Con las últimas palabras que ha puesto la RAE en el diccionario, ha aclarado dos términos que han suscitado bastante polémica en los últimos tiempos y que además se han prestado mucho a la confusión, ya que en muchos casos se confundían, que son el de no binario y el de disforia de género. ¿Qué significa para la RAE una persona no binaria? Pues una persona que no establece su relación y su identidad sexual y de género dentro de lo que son los roles de hombre o mujer. No se consideraría ninguno de los dos. Mientras que disforia de género lo que viene a decirnos es que es la angustia o malestar que le puede producir a una persona el no identificar su género con el sexo biológico que ha tenido al nacer. De forma que estas dos cuestiones serían diferentes, aunque está claro que tienen alguna relación, pero no son exactamente lo mismo. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con esta definición que ha dado la RAE y crees que era conveniente ponerlas y establecerlas en el diccionario? Pónmelo en los comentarios.